Hola, soy Diana Zacoto de Mi Vida Natural y nuevamente le tenemos aquí a Glenda. Mucha gente me pregunta si la gente que tiene diabetes puede consumir los jugos verdes porque tiene mucho dulce. Sí, bueno, a la gente que tiene diabetes se le recomienda tomar todos los vegetales o hojas verdes, pero que elimine las frutas, ¿ok? Sobre todo las frutas más dulces como la manzana, uvas, tienen mucha fructosa y la fructosa no es buena para la diabetes. Puede hacer todos los demás vegetales como el apio, la espinaca, el kale, pueden hacer todo eso, pero eliminen todas las frutas, especialmente las frutas dulces. También pueden, tienen que eliminar las remolachas, porque las remolachas... Las remolachas tienen dulce también, sí, sí, entonces es preferible sobre todo si tienen una diabetes eliminar todo eso, sí. Hay un vegetal que es muy popular en la China que se llama, en inglés se llama bitter melon, en español es como un pepino amargo. El bitter melon está comprobado a bajar el nivel de azúcar, a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre, es excelente para los diabéticos, excelente. Y es muy bueno para la inflamación. Para la inflamación también, sí, entonces eso lo puedes hacer en los jugos, te va a saber un poco amargo, pero para contrarrestar la amargura le puedes poner limón verde. Y te va a saber mejor o lo puedes también cocinar y comerlo en batidos. Yo he oído, bueno, yo conozco personas que aseguran que han dejado de tomar insulina después de comenzar un régimen de jugos verdes, ¿puede pasar eso? Puede pasar, inclusive, generalmente con las personas que tienen diabetes tipo 2, la pueden revertir completamente y sanarse. Sí, hay muchos y miles de casos que han sido comprobados. Glenda, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal de YouTube, denle un me gusta en YouTube y en Facebook. Y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.